Por fin ya están juntas de nuevo una mamá salvadoreña y su hijita de seis años cuya voz conmovió al mundo tras ser grabada en un centro de detención rogando que le permitieran llamar por teléfono a su mamá. La niña que estuvo detenida por un mes en Phoenix, Arizona fue llevada al aeropuerto de Houston, Texas, donde se reunió con su madre que acababa de salir de un centro de detención en ese estado. Todo esto fue posible gracias a la labor de abogados, familiares de ambas y la ayuda económica de una hispana de Houston que pagó su fianza. La madre dijo que ahora quiere enfocarse en darle una nueva vida a su hijita mientras espera su cita en corte para pedir asilo. Tienen el interés que tiene Bel hacia los idiomas desde muy pequeña. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas.